Otras cuatro propiedades que habrían sido adquiridas con fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social fueron asegurados por la Fiscalía y la Oficina Administradora de Bienes Incautados. El director ejecutivo de la institución, José Francisco Zavala, informó que suman 33 los inmuebles asegurados en el caso de corrupción del Seguro Social. El Ministerio Público realizó gestiones investigativas y el día de hoy estamos tomando posesión de cuatro inmuebles aquí en Francisco Morazán. También dio a conocer que están a la espera de la decisión judicial y solo agregando que ahora con el artículo 78A, si es procedente la restitución a la víctima, en este caso podría ser el Seguro Social como ente afectado. Los que están en Honduras se subastarían y posteriormente el producto de la subasta se entregaría al Seguro Social. Si hubiesen en el extranjero igualmente se subastarían, habría lo que es una minuta detallada de los gastos en que incurrió el Estado extranjero por esta cooperación internacional, se pagarían esos gastos y el remanente se entregaría también al Seguro Social. Los bienes incautados hasta el momento son casas de habitación y apartamentos, están localizados en los condominios Las Marías, vías de las hadas, el portal del bosque en la capital y bienes en el extranjero. Juan Carlos Álvarez, Abriendo Brecha.